Elías y Núñez Realmente esto es un caballo que se ha cogido bien en el entrenamiento de José y se ve súper bien ¿Qué te ha parecido lo que ha hecho? Es un caballo que es bien noble, puede correr cerca el paso, puede correr detrás del paso también Y tiene un buen récord pistero que también le ayuda para venir a este clásico a hacer con honores de favorito Este templar Super Kojak fue el favorito del clásico Jorge Washington Debido a que la carrera anterior él la gana con un tiempo impresionante en una milla Y después del Washington pierde a pescuezo en una carrera en que estuvo en la pelea temprano Le dieron varias semanas de descanso y al reaparecer lo que ha hecho también ha sido impresionante ¿Cómo lo ves en términos de oportunidad para este clásico? Yo esto es un caballo que hay que contar con él realmente Porque es un caballo que te corre bien la corta y la larga Le ha demostrado también que lo hace con éxito Y pues entiendo yo que realmente tienes que contar con él Al momento de esta entrevista lamentablemente el jinete Carlos Irán Márquez Jr. había sufrido el sábado pasado un accidente Había sido su jinete regular La posibilidad de que monte al ejemplar es prácticamente ninguna Debido al problema que sufrió Todavía al día de hoy que hacemos esta entrevista el lunes No se conoce el jinete que lo habrá de montar Pero en términos del ánimo del equipo, de la cuadra y demás Sobre lo que ocurrió con Carlos Irán Márquez Jr. y que no podrán montar al caballo ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno pues realmente aquí entre todos sentimos lo que sucedió el sábado Porque este jinete venía aquí todos los días a visitar el caballo Está bien confiado y pues era un jinete que nunca ha logrado una victoria clásica aquí en Puerto Rico Y tener este ejemplar que tiene su gran oportunidad y que suceda esto Pues nos sentimos tristes Y por este medio queremos extenderle un fuerte abrazo y saludos Y que se mejore pronto Gracias Eliasif, éxito con Super Coyan en la Copa 4 de Julio Gracias